La palabra al senador José Yúnez. Gracias, senador presidente, y gracias a todos por su atención y por el tiempo. A lo largo de estos años de dos legislaturas en el Senado de la República, tuve el privilegio, y tengo que remarcarlo como eso, como el privilegio, de coincidir con un mexicano comprometido con este país. Armando Ríos Pites fue un senador congruente, fue un senador de la República comprometido con la agenda en primer lugar de su Estado y de este país. Fue un adversario político leal, nunca traicionó su ideología, nunca traicionó su origen y siempre buscó de manera esforzada en los momentos de discusión más álgida, de los temas más álgidos de esta legislatura, puentes, consensos para poder construir. Es un hombre que entiende la política en ese afán, en el de transformar para bien y en el de construir. Le deseo lo mejor a Armando Ríos Piter, siempre se le recordará con profundo respeto y no tengo la menor duda que a hombres con esos principios y con esa claridad siempre le depara el futuro cosas buenas. Fue un privilegio, Armando.